La aparición de la Virgen fue que los niños de la escuela, de esta escuela que está aquí al frente, estaban hastiando, creo. Entonces un niño llamado Marco Antonio tuvo la oportunidad de encontrar una teja en donde tiene la figura de la Santísima Virgen. Ya de ahí entonces se empezó a divulgar, la primera la maestra, maestros, luego ya los fiscales, y después me avisaron a mí para que yo también pudiera verificar el caso. Después vine y ya vi que realmente lo que había visto el niño era verdad. Por eso a partir de entonces, un 15 de noviembre como hoy, se empezó a festejar. Hace un año fue el primer aniversario, hace un año 2011, que era el primer aniversario. Pero la ermita ya tiene varios años. La ermita en 1929. Bueno, la iglesia sí. Pero la capillita apenas, o sea, la aparición de la Virgen tiene dos años apenas. Y bueno, es una... ¿Cómo lo consideran ustedes una milagro? ¿A qué consideran esta aparición? Pues yo creo que, como decía, la reflexión. La Santísima Virgen siempre se aboca a sus hijos. Sobre todo, tratando de que estos hijos, pues, eviten lo más que puedan el pecado, el mal. Para que de ahí entonces, pues, la comunidad viva en paz, sea justo en su proceder. Como decimos comúnmente, se porte bien, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí la mirada es esa. O sea, que seamos siempre, que nos mantengamos siempre unidos, como pueblo, como comunidad, como familia, como pareja. O sea, que no haya discordia, envidia y todo lo demás. Pero yo creo que de ahí se deriva, ¿no? Y yo agradezco a Dios y a la comunidad, porque, si fuera así, lo vio con buenos ojos. No con el afán de sentirnos así, más que las demás comunidades, porque no se desaparecen. Al contrario, yo creo que entre más crezcamos y nos desarrollemos, más sencillos y mil debíamos ser. ¿Cada año va a aumentar la presencia de peregrinos? Percibo que sí, percibo que sí, porque hace un año fue poca gente y hoy va creciendo. Yo creo que comunicarle a las demás comunidades que lo que nos trae o lo que nos une siempre es la fe. Y si bien a ellos visitarnos en este lugar, pues que lo hagan con fe, con amor, con ese amor a María. Y sobre todo, pidiendo su intercesión para que les vaya bien en su trabajo, en su familia, en su matrimonio, en su salud, en una palabra, en su vida. ¡Gracias!